Winted Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Camión tipo Bactor está atendiendo reportes de obstrucciones en sanitarios de viviendas, así lo da a conocer Manuel Guriguti Abarrientos, gerente de la capa en Cozumel. Se desprende peligroso cable de alta tensión, estuvo cerca de caerle a unos automovilistas justo en la entrada al Parque Chancanap en Cozumel. Cientos de vehículos permanecen varados en el entronque de la carretera federal Cafetal Limones ante el bloqueo que mantienen habitantes de la zona por la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, que los mantiene sin el servicio desde hace una semana. En Acapulco, Guerrero, seis personas fueron asesinadas, de las cuales tres se encontraban cerca del Mercado Central, frente a muchos testigos, donde también se registró un ataque con explosivos desde un dron al Cuartel General de la Policía Estatal. Cinco personas murieron tras caer la avioneta en la que viajaban, en una zona rural del estado de Mato Grosso, al oeste de Brasil. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.